Gracias. Todos los músculos del tuyo, el cuerpo, diventados duros y rigidos, duros y rigidos, duros y como un estado de marco, completamente duros y rigidos, como un estado de marco, totalmente rígido, duros, perfeitos, duros, 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 duros. Ahora, Sandra, cambio yo, alzí la gamba sinistra, bien. Gracias. Ahora, alzí la gamba sinistra, perfecto, Sandra, bien. Duros, sin esfuerzo, sin fatica. Ahora, alzí la gamba sinistra, bien. Ahora, alzí la gamba sinistra, bien. Perfetto. Su. Dico meglio che entrano e arrivano subito per lui di stare bene. Perfetto. Bene. Grazie. Sannolda, la Gamba sinistra. Ma, la mano segnale, rimane sempre duretri. Grazie. Perfecto. Ahora, conto fino al número 3, el número 3, el tuve vosotros que si se volgono, tu serás bien, tranquilo y sereno, el número 3, 1, 2, 3, se volgí. Gracias. Gracias.